Tantala, 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 Tantala Baby yo, baby yo, Tienes la de río Baby yo, baby yo, Baby yo En el día de la corazón, Cara Willy ni mi logo, Baby yo, Baby yo, Baby yo, Baby yo, Suscribete Miri a ti pegué tu terén Tu terén Se duro pa'lona tu terén Baby ma tu terén Cana son Cana willi ni me lo gobe Baby oita Cana son Cana willi ni me lo gobe Ibaron da la mano coi en cama Ola ma' proto va loco e nao Iyana willi ni me defa en cama Ipto a ti sonja befa en chao La jaqueta o ma' man Ipto a ti sonja befa en chao Seve la pete e vido man Ibaron mu so ma' non La jaqueta o ma' man Ipto a ti sonja befa en chao Seve la pete e vido man Ibaron mu so ma' non Cani saan il mangi ma cosa Cabido nu ya ma' queta amantala Baby glasa bela la ikida bane Atenye shui na fonga toy line Uwewele jorani Baby figa Atenye po' yi wesei Bedi oita Canazón Canabili ni me lo gobe Baby oita Canazón Canabili ni me lo gobe Ibaron da la mano coi en cama Ola ma' proto va loco e nao Iyana willi ni me defa en cama Ipto a ti sonja befa en chao Gracias por ver el video.